Castillón Confidencial de Albert Castillón Gracias por estar ahí. ¿Cómo les va? ¿Qué tal el lunes? ¿Cómo empiezan la semana? Con fuerza, con energía. Hay que luchar. Y estamos en la trinchera. Hay un mundo delante al que tenerle en cuenta ciertas barbaridades. Hay que evitar los abusos, los pisotones. Esto es como un colegio. España se ha convertido como un instituto en el que hay un abusón que amenaza a todos, que les tiene a todos bajo la bota de la violencia, de la persecución, del acoso. Pero los de abajo, los abusados y pisoteados, hemos dicho basta y hemos empezado a sacar la cabeza. El abusón no hace falta que les diga quién es. Gracias por estar ahí. Gran Vía Radio Barcelona, Bob Radio Benidorm, Radio Montaña Leonesa. Gracias a los muchos amigos que van escribiendo. Sigan haciéndolo al correo electrónico albertcastillon7.com Para sumarse al primer directo que hagamos para grabar este espacio, este espacio de información confidencial. Queremos hacerlo en Madrid. Si encuentro ubicación en diciembre, si no en enero. Pero si se apuntan, yo sabré con cuánta gente podemos contar. Luego ya veremos condiciones y de qué manera lo hacemos. Pero os agradezco porque son muchísimos los que ya se han apuntado y dicen En cuenta conmigo, seremos dos, seremos cuatro. Gracias porque nos ayudáis. Canal de YouTube, no olvidéis, rozando los 10.000 en menos de año y medio y ahí nos apoyan con su suscripción. Miren, todo es cuestión de dinero, es cierto. También la supervivencia de este espacio de libertad. Pero si usted tuviese la llave del dinero público, ¿usted sería capaz de negárselo a un enfermo de ELA? ¿Usted sería capaz de decir para este tipo de enfermedad u otras no hay dinero, pero para mis amigos sí? Yo creo que la mayoría de ustedes o yo seríamos incapaces, no podríamos soportar, no dormiríamos tranquilos, ¿verdad? El gobierno ha negado 38 millones de euros a los enfermos de ELA. 38 millones, que parece mucho, pero ya le digo yo que en presupuestos no son nada. En España hay 66.000 enfermos de esclerosis lateral amiotrófica que necesitan, para superar esta enfermedad degenerativa cada año, gastar unos 100.000 euros al año en cuidados, en médicos, en aparatos, para aguantar el dolor, para llegar al fin de su vida con un poquito más de independencia y calidad de vida. Pues el gobierno ha dicho que no, que no hay dinero, que no hay para los 66.000 enfermos de ELA. ¿Cómo es posible que diga que no a 38 millones y solo Sánchez se gaste en la presidencia del gobierno y en Moncloa 100 millones en asesores, solo presidencia, asesores 400? ¿Cómo es posible que se malgaste cada año, según datos del Instituto de Estudios Económicos, 60.000 millones de dinero público, pero no haya 38 para ELA? O que le dé 15.000 millones a la Generalitat, ¿verdad? Pero no 38 para estos enfermos. O 125.000 de indemnización a Pama, Irene, a Belarra. Qué bonito gesto sería Pama, Irene y Belarra que hubieseis cedido vuestra indemnización para los enfermos de ELA. No lo veremos, ya lo sé. O que Radio Televisión Española esté a punto de empezar un nuevo programa, viejo o por otra parte Mira a Quién Baila, que nos va a costar 600.000 euros por programa. Por cierto, la misma productora que Masterchef y que otros, productora francesa con sede en París, a la que ha dado en 5 años 100 millones de euros en contrata. O 200 millones al día que nos endeudamos, ¿verdad? España, ya lo hemos contado, se endeuda a razón de 200 millones diarios. El Banco Central Europeo nos sostiene, pero no hay para 38 millones en ELA. Yo no podría dormir. Yo sería incapaz de descansar sabiendo que hay gente que sufre, que 38 millones para un enfermo en un presupuesto del Estado no son nada y se los niegan, igual que niegan dinero para la investigación del cáncer. Las prioridades, señores, de este gobierno abusón son sobrevivir, aguantar en el poder y no curar enfermos, no hacer más llevadera una crisis de salud como esta. Amigos, 66.000 amigos enfermos de ELA, no estáis solos y vamos a seguir luchando para que al menos se avergüencen de lo mal que lo hacen. Hay mucho más. Tenemos que contarle hoy mil historias. Prepárense, que hay mucha información confidencial. Empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. En Radiotelefono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 915478200 o descarga Pide Taxi. Más información en RTTM.es. Es un caso sin precedentes que una opositora a Mossos de Escuadra esté acusada de asesinato. Lo que oyen nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hay noticias que realmente superan la afición. Y hoy nos encontramos con una opositora al cuerpo catalán, a los Mossos de Escuadra, que se halla ahora mismo en prisión provisional por un asesinato. Ni más ni menos que los hechos se produjeron en julio de este mismo año y acabó presuntamente con la vida. La asesinó a un hombre con el que convivía en Ripollet, en Barcelona. El varón, este hombre, fue asesinado en abril. Y esta chica se detuvo en julio. Y, supuestamente, intentaba presentarse al cuerpo de Mossos de Escuadra, para donde ya había echado las instancias. Ambos tenían o podían tener, al parecer, una relación. Compartían piso y aún no se saben los detalles concretos del asesinato. Sí que ha sido decretada prisión sin fianza por el juzgado de Cerdañola del Vallés, como presunta autora de este delito de asesinato. La investigación, evidentemente, continúa abierta para conocer más detalles, dado que, indiciariamente, se había tratado el tema como un suicidio. Por tanto, la conclusión es simple. Una opositora a un cuerpo de seguridad que engañó, precisamente, a los cuerpos de seguridad a los que opositaba durante un tiempo. Pero, al final, dieron con ella. Por tanto, la justicia es lenta, pero llega. Y esta opositora no es más inteligente que a los Mossos o al cuerpo al que trataba de pertenecer. Empezamos, si me van a permitir, el viernes nos fuimos hablándoles de una huelga general que había convocado el sindicato Solidaridad. Es verdad que representan, me dicen, al 1% de los trabajadores. Pero también en redes sociales mucha gente estuvo activa. Estuvimos pendientes si pasaba algo. Hombre, y pasar, pasar, a ver, una manifestación de un grupito pequeño de este sindicato en la Puerta de Ferraz. Eran muy pocos. Y luego en Barcelona, ante UGT y Comisiones Obreras, en la sede. ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! Fernando estuvo, es oyente, muy pendiente de lo que ocurría y nos ha dejado ese buzón de voz. Buenos días, Albert. Siente con el tema este de la huelga. Que yo llevo desde las 6 de la mañana entre Lindándogo, entre la Comunidad Valenciana Interior y Castilla-La Mancha. Y son las 9 y media ya y yo no veo ningún movimiento de huelga. Me parece que esto va a ser un fracaso descomunal. A ver si en Madrid, que es más grande, o Valencia Centro hacen algo. Pero ya te digo que a nivel de pueblos, aquí no se ve absolutamente nada. Pero nada es nada. Por cierto, Castillón, estáis diciendo que el de Argentina, que entró con 22 ministerios, se ha cargado a 11 y que está rodando con 8. 11 y 8 son 19. Me faltan 3 ministerios. O la noticia está incompleta o las cuentas no me cuadran mucho. Gracias, Fernando. Te cuento lo de mi ley. Mi ley tenía no 22, como en España, sino 20 ministerios. El gobierno argentino se ha cargado 12 y le quedan 8. Esos son los datos exactos y haces bien en darnos tirón de orejas porque hay que intentar ser exactos en todo. Muchas gracias. Bueno, no, en Madrid tampoco hubo huelga. En Valencia tampoco. Yo no sé si hemos perdido una oportunidad. A ver, déjenme saludar. Paco Álvarez, mi historiador de cabecera. Bienvenido. ¿Cómo estás, Paco? Feliz lunes. Feliz lunes. Ricardo Rodríguez, ¿cómo estás? Mi economista de cabecera. ¿Notasteis alguno? ¿Notó algo de esta huelga convocada por el sindicato de Vox y por algunas asociaciones? ¿Visteis algo? Yo noté... Perdón, Ricardo. Yo noté que hubo un helicóptero, o varios, de la Policía Nacional desde las 7 de la tarde hasta por lo menos las 11 y media de la noche, si no las 12, en el barrio. Que digo yo que eso lo pagará alguien. Y para la... Tú y yo y Ricardo, vamos, no te quepa duda. Que digo que para la minimani que había, me parece un exceso de gasto impresionante, vamos. Ricardo, ¿notaste, viste algo? Tú eres economista. ¿Alguna empresa bajó el consumo eléctrico? Que es una manera de saber si hacen huelga. Nada, no. Absolutamente nada. Tú sabes que yo soy empresario, tengo una empresa pequeña, con entre 60 y 70 trabajadores, y ninguno pidió el hacer huelga. Y yo me alegro, además. Yo estaba completamente en contra de esta huelga, a pesar de pensar exactamente lo mismo que los que la convocaron. Creo que son inmadureces de un partido político que es inmaduro, que aún ha gobernado, que no sabe lo que es una huelga general, y es quemar cartuchos, quemar posibilidades. La sociedad civil debe responder, pero no de esta manera. Es la mejor manera de posicionarnos a todos haciendo tonterías, Albert. Es la manera que... ¿Sabes que haber motivos para una huelga general sobran? Aquí la cuestión es porque... No, no, no. Bueno, en mi opinión, sí. Una huelga general... Ha estado siempre en contra de las huelgas generales, porque pagan justos por pecadores, pero estaba en contra cuando las convocaban los sindicatos, no por cuando los UGT o comisiones. Creo que es un absurdo. Pero es que, además, se convocó en el día, en el peor día del mundo. Era Black Friday. Tú sabes que España es un país de pymes. La mayoría de estas pymes son de servicios, y estos, que son muchos, son tiendas, o son tiendas online, o son bares, hacen a prácticamente... Es muy complicado decirle, el día que van a hacer más caja, baje usted persiana. Paco, ¿tú crees que la huelga general tiene sentido para una reivindicación política, o no? Yo creo, en la segunda acepción que ha dicho Ricardo, o sea, quiero decir, en la causa general, o sea, quiero decir, si la deuda de Cataluña, la deuda que ha generado el gobierno de Cataluña, el gobierno nacionalista de Cataluña, la vamos a pagar entre todos, de momento 15.000 millones, y luego ya veremos, porque evidentemente sería todo si les dejas, yo creo que eso efectivamente va a hacer daño a los trabajadores. Es más, incluso hay, a partir del 1 de enero, en nómina a las personas que trabajan para terceros, le van a empezar a quitar una pasta para la famosa hucha de las pensiones, hucha de las pensiones, que si no nos gastáramos el dinero, pues eso, 6.000 millones en rodalíes, y no sé qué, les afectaría. Paco, para eso... Estás diciendo que las decisiones políticas tocan el bolsillo del trabajador. Entonces, Ricardo, que todo es política. No, 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 no. No hagas esa distinción entre unos y otros. No, 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 te la voy a hacer y además te la voy a justificar muy rápidamente. Primero, hay mil maneras, que no es la huelga general, que es además hacerte daño doble vez, o sea, dos veces, doblemente, perdona. Hay mil maneras de poder salir a la calle. Manifestaciones... Sí, ya lo están haciendo. Es decir, las huelgas, en una España como la que estamos, es absurda. Son absurdas, no sirven absolutamente para nada más que para pegarnos un tiro en el pie. Es tu opinión. Aquí hay diversidad de opiniones. En Valencia salieron y miles en la convocatoria que anunciaron aquí Susana Pastor o Ricardo Morado. No hay fin de semana que no haya manifestación grande en alguna ciudad española y en Ferraz llevan 24 días seguidos. El viernes hasta hicieron una barbacoa y ahí intentan animar a la gente como sea. No es fácil, no es nada fácil que sigan concentrándose más de mil personas hace casi un mes ante Ferraz. Y, por cierto, multaron a una conductora solo por tocar la bocina solidarizándose con los que cortaban el tráfico. La escena la grabó que hay diario. La va a multar por haber pitado. Vamos a intentar hablar con la señora. No he hecho nada más que pasar pitando. ¿Qué le han dicho? Me han cogido toda la documentación. Me cogieron la documentación, la identificaron un poco más. Paco, la presión de la calle no ha bajado, pero es inevitable que algún día termine. No estaremos así cuatro años. Yo sigo defendiendo y hay algún oyente que luego leeré mensajes que dice hagamos esto en Bruselas porque hace más daño. Es decir, convoquemos una manifestación frente al Parlamento Europeo y se mueren de miedo en el gobierno español. Más efecto que esto tendría. Desde luego. Desde luego. Lo que pasa en Ferraz es eso. Al final la gente se cansará y aquí no ha pasado nada porque aparte no es en Ferraz. Como veis en la tele no te dejan entrar. A 200 metros. Es en Márquez de Urquijo. Me acuerdo en la época, en la pandemia, sí nos dejaban manifestarnos ahí, pero evidentemente el totalitarismo ha ido avanzando. Y por eso vemos que a esta señora la multan por poner, por tocar el claxon. Y luego hay gente también que hay que decir que la policía está cuando te pide el carné, te pide que le des el carné, que le entregues. Y no tienes por qué entregarle el carné. Tienes que enseñárselo si te lo piden, pero no tienes por qué dar tu documentación. Y se ponen muy brutos, incluso han amenazado a chicas delante mío, pues te vienes a comisaría y allí sí ya me das el carné. O sea, quiero decir, yo no sé muy bien las unidades de la UIP que están destinadas en Ferraz, ¿de dónde las han sacado? Pero me parece que, francamente, son más aprendices de Gestapo que policía nacional. Bueno, bueno, lo que dices... No generalizo, pero en muchos casos. Lo que dices es muy grave y yo tengo muchos policías escuchando que lo que piden es un poco de sensibilidad con ellos. Primero porque obeden en órdenes. Que estuviera ahí el director general de la policía para decirle cuatro frescas. Bien, ahí sí. Bien, bien. Paco, ahora ya me parece un poco que me parece demasiado grueso. Sí. Aprendices. No, pero... Mira Ferraz un día, mira Ferraz un día y me lo contáis. No, que hay... Pero que los hechos son... Ricardo. Mira, yo el otro día lo defendía en estos mismos micrófonos que los hechos están y ahí están los móviles que logran... Paco, déjate que hay algún abuso. Paco, Paco. Yo creo que es un abuso policial, pero no... Paco, déjate. Exacto, pero al final piensa que son como tú y como yo, padres de familia que tienen que llevar la comida a casa y que reciben órdenes y donde debemos ir, donde debemos apuntar, donde debemos mirar es arriba a los que les dan las órdenes, Paco. Porque si no, al final, nos quedamos con la simpleza, nos quedamos con el acto, nos quedamos con gente que está muy presionada. La semana, el viernes creo que fue, María Ángeles López de Celis que trabaja con Marlaska nos confesó algo aquí muy misterioso. Marlaska recogió su despacho entero en cajas, se despidió de todo el mundo, convocó una cena el viernes día 17, porque él se iba del ministerio, y de pronto Sánchez, según nuestra información, le propone a otro ser ministro, otro o otra ministro del interior, le dice que no y corriendo va a Marlaska, quédate, 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 y a Marlaska le convence su marido. Información que tiene este programa confirmada con María Ángeles López de Celis que trabaja ahí. Hay cierto rumrum en el ministerio y están muy preocupados por lo que contáis de Fernández. Puntualizo, puntualizo. Venga, me alegra que puntualices, que aquí no me gustan los hexagruzos. Algunos mandos parece que están apuntando a otra manera de hacer las cosas. De eso te lo compro, de eso te lo compro. De eso te lo compro. Es que no, de verdad, yo te agradezco mucho, Paco. Junto a mis compañeros que son policías. Yo te lo agradezco porque hay mucha policía viéndonos y no podemos hacer eso. Bueno, datos para el escándalo. Lo contaba el otro día con Javier Cárdenas. ¿Cómo puede ser, Ricardo, que los lugares donde gobierna el PP con mayoría absoluta sigan subvencionando a UGT y comisiones obreras? ¿Alguien me lo explica esto? Con la que ha caído. Es decir, UGT y comisiones están a favor de la amnistía, a favor del independentismo, a favor de los indultos. Y cuando gobierna el PP le siguen pagando. Cuando co-gobierna, como en Castilla y León y tantos lugares, con Vox, ya no. Datos. Ayuso, mi amiga Ayuso, 300.000 euros a comisiones obreras al año, 300.000 a UGT, 600.000 asociaciones de empresarios. Andalucía, mayoría, absoluta, Juanma Moreno. UGT, 1.300.000. Comisiones, 1.072.500. Empresarios, igual que comisiones, 1.050.000. Galicia, co-gete, co-gete, Galicia. Entre sindicatos, UGT, comisiones y empresarios, 6 millones de euros de subvención. ¿Qué le pasa al PP, Ricardo? ¿O es que está pagando la paz social? Ha comprado la paz social, está intentando comprar la paz social. Esto es chantaje, Pero es... Es chantaje, o sea, no me montas una huelga porque te pago millones. Esto es muy raro. Esto ha pasado siempre. Es decir, piensa que en Andalucía, que es la cantidad más grande de las que tú has dicho, es la cantidad... No, Galicia. Galicia es la mayor. Galicia es la mayor. La segunda. La segunda de Andalucía. Donde se ha producido el mayor bochorno y la mayor malversación de fondos por parte de un sindicato que ha sido UGT. Pero es que UGT en Cataluña tiene una fuerza política que no es real. Mira, yo siempre digo, cuando digo que los sindicatos representan A, yo siempre digo, a ver, que me digan lista de afiliados. Listas que pagan las cuotas afiliadas. Son secretas. Nadie sabe cuántos pagan. No, te lo digo yo. No llega, si sumamos todos los sindicatos, todos los sindicatos, no llegan a un 4%, un 3,2% de los trabajadores. Y se creen que eso representa el 100%. ¿Y dónde? ¿Dónde se pagan estas cuotas? Te lo voy a decir yo. En las grandes empresas industriales, donde muchos se ven coaccionados a pagar la cuota, porque si no, les ponen hasta ratas en las taquillas. Al ver, así funcionan los sindicatos en España, así funcionaban hace 20 años. Pero fíjate, la subvención la reciben en base a los afiliados. Ellos dicen que tienen un millón de afiliados cada uno, pero no lo puedes comprobar, ni está en el portal de transparencia, ni nadie puede comprobar. Nadie. Porque no existe. Porque no existe. No existen. No existen. Pero yo insisto, si esto ya lo sabemos, ¿qué hace el PP pagando millones cuando tiene mayoría absoluta? Yo no lo comprendo. Es que el PP hace siempre cosas raras. O sea, que el PP tiene como, no sé, hemos visto la semana pasada lo del logotipo del Senado, no sé si lo visteis, que aprobaron un logotipo del Senado, al final han tenido que echar marcha atrás, menos mal. Pero bueno, quiero decir, el PP hace estas cosas. Evidentemente, acordaros, hace no muchos años, Comisiones Obreras hizo un ERE y echó a mogollón de sus trabajadores en Madrid, por ejemplo, en la sede central. Pero el PP siempre ha subvencionado a las asociaciones de vecinos de Madrid, por ejemplo, a las que están infiltradas todas por el Partido Comunista, a UGT y a Comisiones Obreras, un poco como para, venga, chicos, tranquilos, pero nunca les ha, quiero decir, nunca les ha servido de nada. Porque, no sé, o sea, es una especie como de complejo de inferioridad que a veces les sale. No lo comprendo. No lo comprendo. Y de verdad, el Partido Popular debería hacérselo mirar. O es que están pagando la paz social, como dice Ricardo, y eso es aún peor. Es decir, es que si no les subvenciono me montan una huelga. Bueno, ¿y para qué están? A ver, Rosa, cambiamos de tema. Esto me lo has despido, explicar, Tupaco. ¿Qué relación tan íntima tiene España con Palestina? Para que estemos jugándonos la confianza internacional, dando patadas a Biden, a la Unión Europea, para ofrecer el mayor apoyo que ningún país europeo ha ofrecido a jamás. Hasta el punto que jamás, en un comunicado, da las gracias a Sánchez por ser junto al primer ministro belga, los únicos dos países de Europa que se rinden a los pies de Palestina. Rosa Díez lo dejaba claro el otro día. Si necesitara los votos de jamás, Sánchez pactaría con jamás, igual que ha pactado con Bildu, que son herederos de los terroristas y defensores de los terroristas españoles. ¿Cuál es la diferencia? Pues no hay ninguna diferencia. Si necesitara los votos de jamás, Sánchez pactaría con jamás. A mí no me cabe duda, Paco, ¿qué sería? ¿Hay alguna relación histórica con Palestina que nos obligue a ser tan serviles? No, absolutamente no. De hecho, evidentemente, con quien tenemos relaciones con el pueblo judío. Quiero decir, los sefardí son una de las ramas, por decirlo, de los judíos que hablan ladino, que es algo parecido al castellano antiguo y que, de hecho, si tú eres sefardí o tienes algún antepasado sefardí, puedes pedir automáticamente, inmediatamente la nacionalidad española y te la conceden. Con lo que llamamos Palestina no tenemos nada que ver y es que hay una cosa que, bueno, hay varias cosas, pero muy rápidas. La primera, es muy curioso que en los medios de comunicación, digamos, generalistas en España, la visita era de Sánchez a Palestina. No se mencionó para nada, ni salían las imágenes el pobre primer ministro belga hasta que nos echaron la bronca y a partir de ahí ya era como, ya somos dos. Segunda cosa, el ministro que sufrimos de asuntos exteriores dijo como ejemplo cuando protestaba que es que hay 130 países perdón, 130 países que ya han reconocido a Palestina como Estado. Muy bien, pero ninguno de esos países es ninguno de Europa Occidental ni Estados Unidos ni Canadá ni Australia ni Japón. O sea, quiero decir, son países pues Afganistán por ejemplo, Irán, en fin, eso. Por un lado, por otro lado, el reconocimiento del Estado Palestino que es algo que más o menos de hecho, se ha dado desde, por lo menos desde que Israel abandonó Gaza y Cisjordania en el 2005, no ha servido de nada. El problema no es reconocer a Palestina, el problema es que Palestina reconozca que Israel y los judíos tienen derecho a vivir. Es decir, Israel permitirá quizás si no les matan a 150 más el Estado Palestino, pero los palestinos lo que quieren es erradicar el Estado de Israel que es muy distinto, ¿no? Exacto. Yo creo que la prueba mejor. Una cosa, una cosa que termino. Me dime, para acabar, Paco. Con esto acabo. Se nos olvida que el 7 de octubre mataron a 1.200 personas, los dejamos, a 1.200. En un día, ETA, en toda su vida, mató a 800. En toda su vida. O sea, quiero decir, estamos hablando de un nivel de terrorismo salvaje. Acordad lo que pasó en el 11M y fueron ciento y pico víctimas, o doscientas poco, no me acuerdo, pero quiero decir, 1.200 en un día y este va y dice, no, es que los niños palestinos, hombre, por amor de Dios. Paco, Paco, yo de historia sabes tú mucho y has dado claves que yo creo que son importantes, pero mira, ahora me llamarán conspiranoico. Yo dije en estos micrófonos, lo voy a decirlo hace tres semanas, que me hizo al ver una pregunta, ¿por qué se están nacionalizando marroquíes en Cataluña? Casi ciento setenta y cinco mil en cuatro años. Una barbaridad. Hay elecciones catalanas en un año y medio y además sabemos la fuerza del PSC. Mensajes como este, la nacionalización, el PSOE está, o Pedro Sánchez, está comprando votos de nuevo. Ahora me dirán, eres un conspiranoico. No, no, Ricardo, cuidado, lo que dices tiene mucha lógica, es decir, si el PSOE pierde el voto de los españoles, a lo mejor lo recupera con el voto emigrante haciendo gestos como este, ¿no? Es que no estaríamos en esta situación si el PSC no hubiera sacado los resultados. Y además, desgraciadamente, es más habitual que un marroquí que llega aquí le vote a cambio de una paguita, que no un español, es más... Pero, bueno, me han mandado un vídeo de Gandía, quiero que lo veáis. Vídeo de Gandía, coge un amigo y graba por las calles de Gandía, fíjense. ¿Veis el vídeo? Hotel Biarritz. Y esto parece un lugar. Y se ve gente negra de los que han llegado a Canarias en Patera llenando todos los hoteles de Gandía, paseando por la calle, en la puerta hoteles cuando... Claro, ¿dónde les manda Sánchez? Pues a municipios la mayoría donde gobierna el PSOE. La alcaldesa de Gandía acabó de ministra en Puerto Llano. También ha llegado ¿quién va a protestar en esos lugares? Si han hecho ministra a la exalcaldesa, ahora me aguantas a mil o dos mil. Y ahí están colocaditos. Según tu teoría, Ricardo, les legalizan en breve, aumenta la legalización y esperan a cambio un voto al partido. Y lo tendrán. Además, la otra izquierda que hay en Cataluña, que es Esquerra Republicana, algunos no lo saben, pero tiene una gran tradición judía. Uno de sus líderes, Carol Rovira, era un... Bueno, este hacía viajes a Israel casi prácticamente continuamente. Tenía una gran relación con la población judía, con lo cual, todo lo que sea musulmán se va a quedar en el PSC. Algunos me dirán, tú tiras... No, no, tiene lógica. Siempre pacta con todos los enemigos de España. Uno más, ¿qué más da? Está claro. Muy importante lo que estás contando, más de lo que parece. Y a la vez, me viene a la memoria lo que nos dijo el perito informático la pasada semana. Gabriel Araujo estuvo aquí y lo que dejó claro es que en días, en unos días, presenta su informe pericial, Espérito Forense Informático, demostrando que, en su opinión, hubo pucherazo el 23J. Un avance. Las pruebas son abrumadoras, Albert. Dentro de una semana voy a presentar ya el informe pericial sobre estas elecciones del 23J. Ya he presentado uno con respecto al 28M, que tú precisamente estabas apuntando esos detalles. Y bueno, lamentablemente las conclusiones son muy desafortunadas en el sentido de que estamos hablando de un fraude multifactorial en las elecciones del 23J. Yo he detectado 236 vulnerabilidades de la web de correos y específicamente en la parte electoral 13 vulnerabilidades con las cuales yo pude acceder a las carpetas de los servidores específicamente en los que dice elecciones 23J. O sea, se puede acceder externamente a esos datos. Date cuenta de lo peligroso que es el sentido de que externamente se pueda perpetrar un ciberataque en la web de correos y se pueda cambiar, no digo el sentido del voto, no se puede cambiar, sino la solicitud. Y yo puedo decir, por ejemplo, que en el barrio de Salamanca puedes anular esas solicitudes de voto por correo porque sé que es una zona específicamente conservadora. De hecho, los testimonios que tengo de muchos ciudadanos es que a edificios enteros no les ha llegado la petición de documentación para poder votar por correo. Estamos hablando de muchísimos electores, más de medio millón por lo menos de lo que hemos calculado que no les ha llegado esa solicitud de voto por correo, Cuidado, ¿eh? Más de medio millón de gente que solicitó en lugares de voto habitualmente conservador el voto por correo y no les ha llegado. O, por ejemplo, vídeos. Hay un montón de vídeos en el informe de este perito. Hay uno de un técnico de Indra en el que se ve cómo altera el escrutinio de su zona, de su colegio. Bueno, es un escándalo. En pocos días el informe aparecerá, no irán a hablar de él en ninguna televisión y ojalá lo presente a los tribunales españoles que nos queda aún el Supremo como limpio o europeos para que alguien empiece a investigar. Tengo pocas esperanzas, Paco, ¿eh? No te creas. Tú tampoco, ¿no? Desde luego, no. Estas cosas es muy complicado, es muy, muy complicado. Aparte que sí, si ya empezamos, digamos, a dudar de cómo se han contado los votos, ¿qué es eso? Ya... Pero vamos, ya, Paco, pero hay campañas y jornadas electorales en las que dices medio millón no hubieran cambiado nada y es verdad. Pero en esta sí hubieran cambiado todo. Igual que los trenes que se estropearon de Valencia a Madrid, qué casualidad. Igual que muchas cosas. En esta sí hubieran cambiado. Paco, recuerdo época de pandemia, abril del año 20, este señor y yo que nos currábamos programas diarios, sacamos el tema de los movimientos de Indra y los cambios de consejeros en Grupo Prisa. En aquel momento nos pusieron verdes, nos dijeron que cómo podíamos pensar que esto tenía algún sentido y es que detrás de la gran ola de la pandemia, detrás de la gran ola del COVID se hicieron mil atrocidades, pequeñitas, que parecía que no iban a llegar a ningún sitio y de aquellos vientos estas tempestades. Desde luego. Bueno amigos, vamos a saludar en un minuto a Pedro Ruiz. Pedro Ruiz está preparando programa en Televisión Española y le quiero hacer cuatro preguntas a ver si nos pone un poco en qué situación estamos para empezar semana. O sea, que no se vayan, seguimos Información Confidencial. Estás escuchando Castillón Confidencial Si te gusta el programa suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Papá, ¿por qué bebes bichí catalán? ¿Cómo que por qué bebo bichí catalán? Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta. Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo bichí catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del bichí. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de dos en dos. Hay quien pide bichí catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Bichí catalán. Cuando algo es genuino se hace universal. En Radiotelefono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 915478200 o descarga PideTaxi. Más información en rttm.es. Señoras, señores, está a punto de empezar nuevo programa en televisión española y casi 20 años llevaba sin pisar un plató de televisión haciendo un programa propio. Es alguien que no tiene precio y eso en nuestro mundo es muy difícil y eso que le han intentado comprar más de una vez. El programa se va a llamar Nada del Otro Mundo y lo va a presentar mi querido amigo Pedro Ruiz. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Muy bien. Aquí estoy con mi trasto móvil que es el que manejo siempre y te corrijo de entrada. Yo no soy presentador. Soy prepensador. Presentador es el que llega con un besugo en una bandeja y dice te presento un besugo y yo no me dedico a eso. Oye, yo quiero explicarle a la gente por qué te ven con un teléfono en la mano. A ver, tú, Pedro, tu móvil es prehistórico, no es smartphone de estos modernos de ahora con cámara y no tienes ni ordenador en casa. ¿Es verdad eso? Es que yo creo que los prehistóricos sois vosotros, que os dejáis espiar, que os dejáis manejar, que os dejáis llenar de publicidad, etcétera, etcétera. A mí me va muy bien así. Además, saco el teléfono porque el programa Nada del Otro Mundo empieza conmigo en un sarcófago con este teléfono que funciona 20 años después igual que yo. Vamos a ver cómo empieza. esa promoción. A verla. ¿Cuánto tiempo llevo aquí metido? 20 años. ¿Funciona? Si este trasto funciona, yo también. Si este trasto funciona, yo también. O sea que, ¿estás en forma, Pedro, para hacer un programa de cuánto, hora y media en prime time? El programa nos ha llevado seis meses de trabajo y lo he producido con el Terrat, que han demostrado una sinergia estupenda con mi trabajo. Es una mezcla de conversaciones, comedias, canciones y algunas sorpresas. Y como dice el título, Nada del Otro Mundo no es que me ponga una venda antes de la herida, es que creo que en la televisión nadie hace nada del otro mundo. O se canta, o se cuenta, o se charla, o se concursa, o se interpreta. Por lo tanto, es nada del otro mundo. Yo no vuelo, no llega ET, no hay invasión de marcianos, nada del otro mundo. Has criticado mucho la televisión que se hace en este país y tampoco decías que te gustara demasiado. ¿Por qué te la juegas? ¿Por qué vuelvo? Claro. Pues vuelvo porque soy un profesional del espectáculo, no soy un hombre de la comunicación, sino que soy como todo el mundo sabe un artista peculiar y porque lo he intentado en estos últimos 20 años permanentemente y el equipo actual de Televisión Española, hablo del equipo profesional, no entro en temas sociales ni políticos, esta vez me ha escuchado en serio y volvemos, tengo infinitos planes en la vida, ya me conoces, estoy lleno de proyectos. Ya me sorprende que me digas que en Televisión Española se puede hablar de un proyecto sin temas políticos, parece que todo pasa por política en esa casa. Y en todas las demás, incluidas las televisiones privadas y las otras, este es el mundo y como no lo voy a cambiar, intento, aparte ahora yo tengo un punto de vista muy sensacional desde el punto personal de no querer tener razón, estoy en el mundo de la emoción y de la diversión y creo que en este momento en el país lo más revolucionario es respetar. Yo creo que hay demasiadas iras sueltas y acabaremos rompiendo el mantel de la convivencia. No quiero colaborar con eso en absoluto. Así que este es un programa de entretenimiento y de pasar un buen rato. O sea que no saldremos cabreados. ¿Y podremos olvidar lo que pasa en la política española viendo tu espacio? No, no hay política. No hay política en absoluto por decisión ni política ni políticos. Tampoco. Ni política ni políticos. Hay un invitado especial que yo no sé quién es y la única condición que les puse a los que gestionaban esa parte del programa es que no quería ni personas de mi pasado, quiero decir, nadie con quien hubiera tenido una relación, ni un político. Yo quiero despolitizar mi vida porque de política ya dije todo lo que tenía que decir. Ahora quiero empatizar, emocionar y divertir. No es poca cosa. Pero es difícil, ¿no? Escapar de una realidad tan distinta, tan salvaje. Tú eres un hombre que se hizo en buena parte como artista en la transición. Ahora reniegan de ella como la peor época de España. Bueno, la transición para mí fue un momento interesante y ojalá recuperáramos aquella cordialidad. Sin esa cordialidad iremos mal. Y como la cordialidad está mejor en el mundo del espectáculo, yo me dedico a lo que es lo mío. De política ya dije todo lo que tenía que decir hace años, lo reivindico, pero ya no lo repito. Yo no milito en nada. Milito en mi persona, en la concordia y a ser posible en los talentos de los demás. La última vez que votaste nunca, no he votado jamás. Porque no te hubiera votado ni a ti, imagínate a mí. O sea que no. No, no, yo no votaba ni en el cole ni en la universidad. Lo dejé muy claro de pequeñito que haría lo que dijera la mayoría, pero si no me votaría a mí, ¿cómo voy a votar a otro? Lo comprenderás que no es la manera. Yo recuerdo tus imitaciones, espectáculos con Felipe González, con Carrillo, que eran grandes políticos y de los cuales imitabas y luego eras amigo, ¿no? No había ningún problema, ¿no? Bueno, era un momento ese en que Carrillo y Fraga y Felipe González y Chiqui Venegas y Suárez se sentaban en una mesa a charlar contigo de cualquier cosa que no fuera política. Creo que estaría bien recuperar ese asunto, pero vamos, este programa es un programa donde hay entretenimiento, hay conversaciones, creo que es un programa de autor, creo que es elegante, que tiene sorpresas. Hay alguna comedia que creo que llamará bastante la atención y agradeceré mucho a la gente que se quiera pasar un buen rato y nos acompañe. ¿Te ha invitado Sánchez a Moncloa? No, no le conozco, no le he saludado nunca. No le conozco, y si te invita vas, supongo, ¿no? Yo me reúno con todo el mundo que se quiera tomar una Coca-Cola conmigo y que no me juzgue ni me rechace. No creo que estemos en momentos de exclusiones. Este país está pasando ahora una viruela peligrosa. Si siguen tirando del mantel todos lo romperán. Ya. ¿Con Puigdemont también te irías a tomar una Coca-Cola a Waterloo? Si es educado y por qué no, hablando en catalán incluso. Bueno, tú eres catalán. Yo soy catalán, ejerzo de pocas cosas, pero cuando hay elegancia y cuando hay buen rollo lo acepto. Y ¿sabes qué pasa? Una vida, una vida que es corta, no da tiempo para estos líos. O sea, no se puede perder la vida por ser un encapuchado de una banda terrorista ni se puede perder una vida por manejar una bandera que al final acabas con el palo en la mano pegándote con otro. No juego a esas cosas. Hace tiempo que no. O sea que si se vota independencia en un referéndum futuro, tú tampoco votarás. yo no, no he votado nunca ni para el referéndum ni para el sinceréndum ni para el demoniacum. Nunca, jamás. Acepto lo que diga la mayoría. Yo ya no, yo ya no quiero tener razón, quiero tener derecho a no tener razón. O sea, no quiero convencer a nadie, me basta con regatearle. No es fácil, ¿eh? Eso es. La última, si te cruzas con el presidente Pujol, al que conocías igual que yo en muchos años, ¿qué le dices? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? No hay más. No hay más. Y al cabo de un rato, al cabo de un rato ya no estás aquí, te han olvidado y otro aparca en tu sitio. Eso es todo. Resumen de la vida. Sí, no hace mucho te comunicaba el fallecimiento de un amigo y dijiste una frase similar, ¿verdad? Que hay que ir dejando plazas en el parking para otros. No pienso mucho en esas cosas y ahora mismo cuando se muere algún amigo, que están pasando muchas cosas de esa naturaleza estos días, sabes que yo ya no voy a los sanatorios porque me ha parecido siempre, primero, un acto de deferencia que lo he hecho muchas veces, pero ahora se ha montado en los sanatorios lo que yo llamo el reality de los sanatorios y ya no voy, ya no voy porque hay demasiadas cámaras esperando preguntarte por cosas que no tienen nada que ver con el sentimiento. Te mando un abrazo fuerte, Albert, y que vuelvas a la tele, aunque sea telepicha. No sé yo, no tengo yo muchas ganas de tele, te lo confieso, pero bueno, nunca se sabe, nada del otro mundo. La tele solo es un microondas, estás desaparecido un rato y vuelves a la tele y entonces revientan las palomitas y salen a la venta y luego te vas y vuelves, es un microondas, no le des mucha importancia. Un abrazo compañero, mucha suerte en Televisión Española, estaremos para verte. Que conste que es la primera vez que hago esto a través de un móvil y la última. Un abrazo fuerte, hasta luego, chao, chao. confidencial de Albert Castillón. Seguimos tras la charla con Pedrito el bueno, el malo ya saben cuál es. Sigue aquí Ricardo Rodríguez, sigue Paco Álvarez, mi economista, mi historiador. Por cierto, por cierto, que siguen sin localizar al principal proveedor de mascarillas del gobierno. A ver, Ricardo, tú que conoces empresas catalanas, la empresa se llama FLS Select Product, se dedicaba a vender muebles y alfombras y de pronto, cuando llega el COVID, cambia y vende mascarillas. Esto lo hicieron muchas. Una de las CEO de la empresa se llama Mayra Daga Castillo, había sido condenada en 2015 a cuatro años de cárcel por delito continuado de estafa. Pero Salvador Illa dijo esta, esta, cojamos esta que es de fiar. Le dieron una contrata de 253 millones de euros, muchas de las mascarillas no eran homologadas y lo que es peor, ahora han huido con la pasta. Fiscalía Europea está investigando dónde está esta empresa que no presenta ni números del impuesto de sociedades desde que cobró el dinero ni en 2020, 21, 22, o sea, han volado, han volado. Hay un juzgado, el 26 de Madrid, que está investigando esta y otras 13 contratas. Casualmente, Ricardo, amigos de la zona, ¿no? Donde Illa había sido alcalde de La Garriga. Curioso eso. Sí, sí, y además una zona muy independentista, toda la zona de La Garriga, todo lo que yo llamo. Como que cobran la pasta de Madrid y se van, o sea, que hay más parte de pie que eso. Para los que no sean de Cataluña, desde La Garriga hacia adentro, además pasas por una especie de túnel que por encima está el tren y a partir de ahí empieza lo que yo llamo la zona vikinga, que es toda la zona donde yo vivía y que es donde está el independentismo más radical, de ahí han salido todas las ideas y bueno, y gente, y por cierto, con una población musulmana muy elevada, vete a mí que entra por la zona sur y volvemos a través de ello. Ahí estamos. Bueno, mensajes, teléfono y os pido opinión sobre algunos de ellos. Línea abierta en el 649532435. Rosetta. Hace tiempo cuando había periodistas que se ponían de los pelos criticando a la gente que pagaban en negro, que le pagaban al bañil, al fontanero, al detallero, aquí y allá, pues así, que eso era fraude porque no pagaban impuestos y dices, no, no, eso no es dinero en negro, es dinero al margen de los ladrones, que no es lo mismo. Es que, vamos a ver, las personas nos defendemos como podemos y en el amor y en la guerra todo está permitido. Lo hacen los políticos porque no vamos a defendernos los demás. Dices dinero al margen de los ladrones, no dinero negro. No te rías que te pueden demandar por reírte. En este país ya te demandan por todo. O me dirán con razón, que soy esquizofrano, que tengo alguna patología por reírme y con razón. Bueno, más. David, habla de Europa. David, de Zaragoza. Hola, buenos días, Albert, desde Zaragoza. A ver, quería haceros una pregunta, vosotros que entendéis más, porque escuchando en el Parlamento Europeo que se llevó a debate el Estado de la Nación del Estado Español, me quedé un poco estupefacto porque no no pensaba que el Parlamento Europeo estuviera tal sumamente podrido como está. Entonces, primero, a Europa, referente a lo nuestro, a la amnistía, ni se le está ni se le espera. Al rey, pues bueno, está sus cosas, parece que esto no va con él, más de lo mismo. La pregunta, después de 20 días o 20 y tantos días en la calle con manifestaciones masivas, ¿queda alguna solución aparte de la que se me está ocurriendo que es la peor que podría pasar? ¿O aún queda algún tipo de esperanza? La que se te está ocurriendo ni se te ocurra. Y a mí me parece, Paco, que solo queda ahora mismo el Tribunal Supremo, que gracias a que no se ha pactado el Consejo Federal del Poder Judicial aún aguanta, ¿no? Y no, afortunadamente. Pero otra cosa que yo quería decir que toda esta gente que está aprovechando esto para atacar al rey le está haciendo el favor a los otros. O sea, el rey hablará y actuará cuando tenga que hablar y actuar dentro de la Constitución. El miércoles. Dejar de decirle al rey es que al rey no se le espera, es que al rey no ha dicho nada, es que quitamos el escudo de la bandera. No, señor. El rey también, o sea, el rey está ahí y estará cuando se le necesite, igual que siempre ha estado. Porque lo único que hace es servir a España y a la Constitución. Bien, bien, pero... No podemos esperar pero que hace falta un gesto, es decir, que esté serio cuando jura Sánchez no me vale, necesitamos algo más. Bueno, el miércoles, pasado mañana, discurso del rey ante el gobierno en las cortes. Hay un montón de miradas esperando que haga algo, que diga algo, porque si no, hay muchos que se plantean qué hacemos con este rey para qué está. Dime, Ricardo. Sí, te decía que decía este oyente y empezaba que estaba como se había quedado triste por la escasa respuesta del Parlamento Europeo. Sí, sí. Mira, yo sabes que he trabajado en Europa y conozco bien... Me bajaste por ahí en Bruselas. Sí, bueno, y de hecho la señal del Parlamento y de la Comisión la sacábamos nosotros. Pero él tiene que ver el Parlamento Europeo como una herramienta que en la que va muy despacio. Yo no sé si es un fan de Star Wars, pero si os acordáis aquellas imágenes de la República cuando estaban todos en aquella especie como la isla del Senado. Exacto. Pues un poco es esto, pero al final se consiguen soluciones. Hay que tener. Es la primera cota o la primera moda. Es muy lento, pero al final es la única esperanza que tenemos. Que Europa lo vea y que Europa trabaje y que poco a poco nos vayan machacando. Claro, hay un dato de Europa y atención, es un señor que falleció en el aeropuerto del Prat en 2019, Jean-Claude Heddinger. Este hombre estaba en el aeropuerto del Prat, llegaba con su maleta, venía de un pueblo de Alicante y tenía prisa en coger el avión. Los del Tsunami Democratic cortaron todos los accesos, el hombre tuvo que dejar el taxi a distancia y con la maleta arrastrándola más de un kilómetro, como él muchos, para no perder el avión. ¿Qué le pasó? 64 años, tuvo un ataque cardíaco, la ambulancia no pudo salir de ahí, hay ambulancias en el aeropuerto del Prat como en Barajas, no pudo salir por culpa del Tsunami Democratic. tuvieron que llamar a un helicóptero que le recogió y le llevó a Bellviche. Claro, tardó tanto que murió en Bellviche poco después. Lo digo porque esto que les cuento, los indepes dicen que esto es un ataque cardíaco que le podría pasar a cualquiera. No, la familia de él dicen que no y el juez García Castellón dice que no, que tuvo que correr por culpa del Tsunami, que no salió la ambulancia por culpa del Tsunami y que al final cuando llegó el helicóptero todo fue un poco tarde, murió en Bellviche a las pocas horas. Es por eso que les condenan, bueno, por ahora les acusan de terrorismo a Puigdemont, a Marta Rovira y a los demás. Estas cosas son las importantes en Europa. Esto es lo que Europa va a mirar con lupa como que un francés muerto. Explíquenme qué pasó. Y ahí es por donde podemos morder un poquito a estos locos. Bueno, más mensajes. Dime, Paco. También recordarle al oyente que Europa, entre otras cosas, no solo está mirando lo de la amnistía, está mirando los acuerdos con Junts. O sea, que quiero decir que hay esperanza. La letra pequeña, yo también la creo. de la justicia en Europa y en el rey. No hay que desfallecer. España ha tenido problemas mucho más gordos a lo largo de su historia que un payaso con... Bueno, me encanta. Sí, sí. Salimos de la peste, podemos salir de Sánchez. Tienes razón. Exacto. A ver, Iván, Iván, otro mensaje, por favor. El Ministerio Esteca ha creado de Infancia y Juventud dirigida por esta española nacionalizada, no sabemos por qué, razones y motivos que van a conseguir adoctrinar a toda la infancia y juventud que es fácilmente manipulable. Y, bueno, hay gente que expresa que menos mal que no tengo hijos en edad escolar o hijos ya jóvenes se equivocan. No se están dando cuenta que el presente y el futuro de toda la población española hasta los que afortunadamente viven más de 100 años. Dependemos de una generación o dos que es esta que precisamente van a educar con el Ministerio Este de Infancia y Juventud. Qué bien que lo digas. Qué bien que lo digas. No entiendo este ministerio. No, claro que no. Una cosa quería recordar. Dos, muy rápidas. Una, Himmler dijo si nos dejan educar a los niños el Reich durará mil años. Y dos, Hitler en un discurso dijo hay gente que dice yo no estoy con vosotros no me interesáis pero mientras tanto a tus hijos ya están en nuestro campamento porque ya tenían la educación. Evidentemente no tiene ningún sentido ni para nada con la que está cayendo tener un ministerio de Infancia y Juventud. Lo peor es a quien pone delante de ese ministerio. Manolo González dice ¿por qué las televisiones no hablan de la estafa de más de cuatro millones de UGT que nos contasteis el viernes? Eso pregúntaselo a las televisiones. Tienes razón. ANN no veo a Vox con PP unidos. Mejor Vox solo que mal acompañado. En iVox Miguel Reglero te tenía perdido. Ahora te localizo y te oigo todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias también a Litler Iber y a Joe M. Joe M dice aunque Montero y Belarra se hayan ido sus efectos continúan y nos pasa la noticia de que es verdad siguen excarcelando violadores. Lucía Gómez estar con vosotros es magnífico y deberíamos os apoyo en una manifestación en Bruselas. Ojalá tuviéramos un avión privado y lo llenábamos. Vamos. Antonia Rodríguez da las gracias igual que Juana Blanco desde Brasil y Joaquín Esteban dice en Canarias tienen el volcán. Siguen viviendo en contenedores por culpa de la lava les llegan inmigrantes ilegales que se hospedan en hoteles de cinco estrellas mientras ellos están en un módulo que disfruten lo votado. Bueno, Vidal Somoano ¿es cierto que el episcopado ha demostrado su apoyo a este gobierno? no. Miren, mañana les contaré la pasta que se deja no el gobierno central no el de la generalitat en la iglesia catalana. Les doy solo un titular. Cinco más de cinco millones al año de dinero público de la generalitat de Cataluña se va a la iglesia catalana. Cinco en iglesias y más de cuarenta y tres millones en colegios del Opus Dei. ¿No sabes de qué hablo Ricardo? Esa relación iglesia catalana e independentismo vamos la virgen de Montserrat lleva la estelada si fuese por ellos es penoso es penoso pero curioso eso también pasó y ahora y pasó con el terrorismo vasco hay libros en los que igual la iglesia y el independentismo y el terrorismo vasco tenían mucho que ver ¿dónde va la iglesia con el que gana? hasta con los nazis en un seminario Leo Marín a nuestro rey le llamaremos el rey pasmado bueno ahí lo dejo Ana María el rey va a hacer lo que quiera Sánchez creo que le tiene miedo no 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 estoy de acuerdo Malmore dice te he descubierto hace poco me quiero informar vengo aquí a escucharte por cierto los bancos suizos los controla también China Ricardo los controla China los bancos suizos o no los bancos suizos no los controla nadie al final son cajas negras y nunca mejor dicho cajas negras ahí donde otra cosa es que China tenga muchos intereses dentro de los bancos chinos pero los bancos suizos se controlan por ellos mismos y yo creo yo que además es bueno que siga así y la última de Vicente dice me levanto cada día por la mañana me tomo un café y a escuchar Castillón Confidencial imprescindible y adictivo bueno pues que maravilla que hagan eso querido Paco querido Ricardo gracias por ayudarnos en la reflexión un abrazo fuerte un abrazo con vosotros amigos mañana más a la misma hora en el mismo lugar Castillón Confidencial de Albert Castillón Música Música Gracias por ver el video.